¿Quién quiere de regreso a One Direction si tenemos a Harry Styles? Señor, ¿tiene algún problema con lo que dije? Sí, o sea, no. No, decídase, ¿sí o no tiene problema? Solamente estoy diciendo que hay muy buenos artistas que están en bandas y ya. Claro, pero por ejemplo, ¿usted cree que Michael Jackson hubiera sido Michael Jackson si nunca hubiera dejado los Jackson 5? Sí, obviamente no, pero ese es solamente un caso. Hay otros ejemplos como los Beatles, Queen, Pink Floyd. El moderno te dicen. Ya. El asunto es que este semestre no habrá batalla de las bandas. Pero habrá algo mejor. Al final del curso voy a elegir a uno de ustedes y le voy a producir un EP y lo voy a lanzar al estrellato. Bajo mi nuevo sello, GV Records. La presentación, el lanzamiento comercial, bueno, se hará en el escenario de los Trends Awards a final de año. Decida. Quieren seguir jugando a ser Destiny's Child o prefieren ser Beyoncé, por ejemplo.